Van a reunirse con miembros de la Junta Nominadora, ¿qué temas van a tratar? Bueno, el día de hoy nos estamos reuniendo con miembros de la Junta Nominadora, con todo el pleno, de comisionados, con el fin de determinar cuál va a ser la información pública que van a publicar en el portal especializado, que para todo bien tiene el instituto y va a poner el instituto a disposición de toda la ciudadanía, tal como lo determinan los artículos 4 y 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Entonces, es el primer acercamiento que tenemos como instituto con la Junta Nominadora. Vamos a ver el tema de publicidad de la información, vamos a ver el tema de protección de datos personales y vamos a también ver un tema de archivística, que es el tema de cómo van a ser recuerdados los archivos en el caso del concurso que ellos van a calificar. ¿Por qué es importante que se conozca esta información en este proceso? Bueno, licenciado, y de hecho yo le voy a decir algo. Imagínense si no tenemos información de este proceso, y desde ahí viene la respuesta. Si no tenemos información, entonces va a dar lugar a totalmente puras especulaciones. Cuando usted tiene información veraz, completa, adecuada y oportuna, yo le puedo indicar de que usted ya va a poder hacer cualquier análisis de manera correcta y no va a entrar a supuestos. Perfecto, gracias. Lo dejamos porque ya va a dar inicio a esta reunión. Con el abogado Julio Vladimir Mendoza, comisionado de IAIP. Volvemos al estudio.